Bien, buenas. Mi nombre es Baltasar Fernández Manjón, soy catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, del grupo EUCM de la Facultad de Informática y voy a hacerles la presentación sobre videojuegos educativos y sus aplicaciones en cultura. El punto de vista que tenemos nosotros es centrado sobre todo en la parte de la tecnología, pero en este caso vamos a tratar de abordar más las aplicaciones. Empezaremos primero diciendo que son esto de los juegos educativos o juegos serios, como se denominan en inglés. Es básicamente cualquier juego cuyo propósito no es solo divertir. Entonces, normalmente en español lo solemos clasificar como juegos educativos. Existen otro conjunto de términos que están muy de moda ahora, como puede ser la gamificación, pero no es el aspecto que vamos a cubrir, porque la gamificación es utilizar estrategias de juegos, pero en entornos que no son juegos. ¿Por qué utilizar los juegos en educación? Bueno, los juegos son un mecanismo natural de aprendizaje. Cuando somos pequeños aprendemos a socializar haciendo juegos sociales, viendo, interactuando con otros en un entorno en el que no tenemos miedo, en el que estamos dispuestos a explorar. Realmente en los juegos se ha demostrado que permiten hacer un desarrollo de algunos aspectos que son muy deseables, como puede ser la persistencia, la tolerancia al fracaso o lo que actualmente está muy de moda, como es la resiliencia o la resistencia a circunstancias adversas. Porque básicamente, jugando, perdemos la mayoría del tiempo y solo ganamos algunas veces. Los juegos se han utilizado fundamentalmente en entornos profesionales, en su aspecto educativo, sobre todo en entornos médicos, en entornos militares y en entornos de negocio. Pero también se pueden utilizar en cultura. Vamos a empezar por un ejemplo histórico. Uno de los primeros juegos realmente es una simulación con estrategia de juego que se empezó a utilizar, se publicó en el año 1990 y se empezó a utilizar de forma masiva en los colegios. Era The Oregon Trail y lo que explicaba era la aventura que habían tenido que sufrir o que experimentar aquellas personas que fueron a la conquista del oeste. Entonces, normalmente, es difícil hacerse a la idea de todo el conjunto de penalidades y dificultades que abordaban y a las cuales se enfrentaban cuando se realizaba ese juego. Lo que se hizo fue una estrategia, un juego de estrategia de simulación en el cual tenías que decidir cuál era tu rol. Podría ser un banquero, podría ser un granjero o podría ser un evanista que decide ir a la conquista del oeste. Entonces, tienes que tomar decisiones sobre qué cosas vas a llevar en tu carreta, cómo vas a invertir aquellos fondos que tienes para llegar de forma exitosa. Tienes que decidir cuándo vas a salir, vas tomando decisiones y vas viendo qué es lo que te pasa. A lo largo de este camino, no todo es agradable. Vas a descubrir que tomas decisiones y que, por ejemplo, algunas de las personas que van dentro de tu expedición, a las cuales te han pedido previamente que les pongas nombre, pues van a ir teniendo enfermedades, sufriendo accidentes o incluso muriendo. En la mayoría de los casos, además, en este juego es muy probable que por lo menos la primera vez que juegues termines muriendo, como es mi caso. Valta murió aquí. De esa forma, realmente pasas a experimentar en primera persona cómo era este tipo de circunstancias y ves que no todo es agradable. Por lo tanto, tienes una visión que es menos expositiva y en las cuales vas sacando algunas experiencias interesantes. Estos son aspectos muy interesantes de los juegos. ¿Por qué triunfan los juegos? Fundamentalmente porque son motivantes, en los cuales el estudiante tiene un rol activo. Tienes que ir tomando decisiones, vas a ver cuál es el resultado de esas decisiones y eres tú el que se está equivocando o el que está acertando. Realmente se puede producir un aprendizaje muy auténtico porque estás inmerso en un entorno que es seguro y en el cual no tienes miedo a explorar. Uno de los elementos fundamentales de los juegos son aprender, normalmente nadie lee un manual de un juego, y explorar. Voy probando y voy viendo a ver qué es lo que pasa. Esto va un poco en contra dentro del mito de los 10 minutos de atención. Se considera que una persona, por lo menos que un joven, es muy difícil que logre mantener su atención más de 10 minutos. ¿Pero qué pasa si le das un juego que le interesa? Incluso a esos alumnos que pueden tener un déficit de atención, es muy probable que si el juego les interese, esos 10 minutos se puedan convertir en dos horas. Ese alumno que no lograba centrarse en un estudio o en una lectura, pasa de repente a centrarse y a enfrascarse de una forma muy profunda en el juego. ¿Por qué son motivantes los juegos? Bueno, básicamente porque te plantean un desafío y un conflicto. Tienes que resolver algo, tienes que ser un héroe. Generalmente se plantea en un entorno de fantasía o en un entorno simulado en el cual puedes ejecutar un rol que no es el tuyo habitualmente. Tiene un ciclo de realimentación muy cortos. Lo que tú haces tiene una influencia muy directa y lo ves de una forma muy evidente. Tienes una indicación de progresión todo el tiempo. Y normalmente los juegos tienen un aumento progresivo de la dificultad. Te tratan de mantener en tu zona próxima de desarrollo de tal forma que la tarea no sea demasiado difícil, pero no sea tampoco demasiado fácil porque si no te aburres y no se produce ese aprendizaje que es intrínseco a lo que es la motivación y el hecho de que te sigas sintiendo implicado en el juego. Y sobre todo es un entorno de exploración libre y segura. No tienes miedo a cometer errores. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, si buscamos en los objetivos, en la taxonomía de Bloom, básicamente con los juegos lo que se puede lograr es un aprendizaje diferente. Podemos tratar, o en esta reinterpretación de esa taxonomía de Bloom, podemos tratar de pasar de un conocimiento meramente expositivo a entornos más elevados en los cuales vamos buscando elevar el nivel de procesos cognitivos y de conocimiento. Pasar más a entornos en los cuales voy a hacer una comprensión o una aplicación más profunda del conocimiento, incluso a un análisis o a una posible creación de conocimiento. Por lo tanto, los juegos enseñan de forma diferente. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo mucho más actual. Por ejemplo, se pueden utilizar juegos comerciales como, por ejemplo, Civilization. Con este juego, que es un juego en el cual tú vas a hacer evolucionar el mundo, puedes aprender elementos muy complejos, como por ejemplo la estructura social o cómo influye si en una sociedad la inversión se hace más en crear ejércitos, en promover el comercio. Por lo tanto, los juegos permiten realmente el desarrollo de habilidades muy complejas e incluso poner al alumno en decisiones que de otra forma serían solo expositivas y que en muchos de los casos no entiende. Además, este uso educativo para lograr estos aspectos más complejos se ha probado de una forma científica y se ha evaluado y se ha visto que funciona. Pero claro, de momento hemos visto sobre todo juegos comerciales. ¿Puedo aplicar yo esto en mi clase si no soy un gran experto en tecnología? Bueno, sí. Realmente hoy en día existen entornos que permiten crear videojuegos de una forma más sencilla, de tal forma que no tengo que ser un experto en videojuegos e incluso que no tengo que tener grandes conocimientos de informática o de programación. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación hemos creado iAdventure, que es un entorno de creación mediante editor de juegos de aventura gráfica educativa. Pero también hay otros entornos, por supuesto hay otros editores también sencillos y además hay otros entornos de programación visual que son bastante sencillos. Actualmente existe un gran movimiento para introducir la programación como un elemento básico en la formación y una de nuestras ideas es utilizar proyectos mixtos, en los cuales la programación se une con otra disciplina y ejemplos con los cuales se puede hacer esto puede ser Scratch, un proyecto del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o Scratch Junior, que ha sido hecho en combinación entre el MIT y la Universidad de Taft. Por ejemplo, un profesor de secundaria en España, un profesor de instituto, ha creado, utilizando iAdventure, un juego para que sus alumnos practiquen francés. Básicamente, él dice que sus alumnos no están muy motivados por el francés, hoy en día en España, prácticamente todos los alumnos quieren aprender solo inglés y él se encuentra con alumnos muy desmotivados a los cuales él quiere atraer y quiere transmitir la magia de ese idioma. Entonces, se ha implicado de una forma muy profunda y en esta página web pueden encontrar los juegos que ha creado. Con Scratch, como mencionaba, por ejemplo, en Europa se está introduciendo y en Estados Unidos, con la iniciativa Code.org, se está introduciendo la programación como un conocimiento básico para los alumnos que les ayuda a estructurar su mente y a pensar de una forma más organizada. En este caso, con Scratch se pueden hacer animaciones, historias gráficas, pero en general, una vez que los alumnos han entendido los elementos fundamentales, en muchos de los casos no tienen muy claro qué hacer. Nuestra idea es, ¿por qué no combinar el aprendizaje de la programación con otras disciplinas, aplicando el aprendizaje basado en proyectos o el Problem Based Learning, de tal forma que otras disciplinas, como puedan ser la lengua o la historia, dirijan la aventura gráfica que se va a crear utilizando Scratch o Scratch Junior. Además, Scratch Junior, por ejemplo, está dirigido a alumnos entre 5 y 8 años, 7 y 8 años, y se puede hacer directamente en tablet, en tableta gráfica. Bien, vamos a presentar un par de ejemplos que hemos hecho nosotros aplicando los juegos en aspectos culturales, en concreto, juegos y teatro clásico. Nuestra idea era ver cómo podíamos utilizar los juegos educativos para promover la cultura. Esto surge de una experiencia personal cuando yo intenté llevar a mis hijos a ver teatro y me decían que por qué no podían ir a ver el cine, por qué no les podía llevar al cine. Cuando el teatro es una experiencia mucho más viva, mucho más motivadora. A ellos no les parecía así, estaban mucho más interesados en el cine o en los videojuegos. Y la idea es, ¿por qué no podemos combinar las dos cosas? ¿Por qué no les podemos presentar el teatro desde el punto de vista de los videojuegos para que les parezca más próximo y más accesible? Eso lo hemos desarrollado y hemos creado dos juegos. La Dama Boba, basado en una obra de teatro de Lope de Vega y la Cortesía de España, en colaboración con la Compañía de Teatro Clásico, también de una obra del mismo autor. En la Dama Boba de Lope de Vega, la idea es que la tecnología se está aplicando sobre todo en el formato, está pasando del libro al libro digital. Nosotros queremos dar ese siguiente paso de pasarlo a un juego. En este caso, un juego desarrollado con muy pocos medios, está disponible en el Android Play Market. Y lo que nos hemos planteado, es decir, cómo de una obra de teatro que se estaba representando en España, basada en una escenografía de Agatha Ruth de la Prada, muy bonita, muy espectacular, muy atrayente para los niños, porque tiene mucho colorido, lo que hicimos fue pasarlo a un mundo virtual en el videojuego. Entonces, tratamos de que una obra de teatro, pasar esos personajes físicos a avatares, a personajes del juego. Y, una vez hecho esto, hay que hacer una adaptación de la obra de teatro. Una obra de teatro está pensada para que sea lineal. Entonces, nosotros en el videojuego tenemos que permitir que el recorrido no sea lineal, porque un videojuego lineal no deja de ser básicamente como un video con paradas. Tenemos que permitir que el usuario tome decisiones y que esas decisiones tengan influencia. ¿Qué es lo que le pasa? En este caso, en concreto, va a tener varios finales, mientras que la obra de teatro tiene solo uno. Para introducir más aspectos de jugabilidad, se han introducido minijuegos, en los cuales tienes que componer un soneto o tienes que resolver algún problema. Siguiendo también la tradición de los juegos de aventura gráfica, hemos introducido un duelo de insultos, en los cuales tienes que demostrar tu habilidad lingüística para ganar a tu adversario. Y hemos planteado distintos finales, algunos de ellos más divertidos. Te casas con la dama boba, te casas con su hermana, no te casas con nadie o incluso algún otro un poco más distorsionante y que plantea situaciones más, un poco hasta ridículas para los alumnos para tratar de motivarles. Hemos hecho un experimento en colegios comparando este juego, un experimento muy grande de más de 700 alumnos en 8 escuelas, comparando el videojuego con una clase dada por el profesor, con un contenido preparado por expertos o incluso con una clase dada por el actor. Nos interesaba, hemos medido distintos aspectos, pero nos interesaba sobre todo medir aspectos de incremento en la motivación. ¿Realmente los videojuegos pueden incrementar la motivación de los alumnos en su interés por el teatro? Bueno, pues nuestro experimento dice que sí. Sí, lamentablemente debemos reconocer que una clase dada por uno de los actores que participaba en la obra de teatro es más motivante que el videojuego, también lo esperábamos. Hemos decidido comparar el videojuego con la mejor situación experimental que éramos capaces de producir. Pero lo que sí podemos decir es que el videojuego incrementa la motivación. Esto es mucho más reproducible y es más extendible a otros colegios de una forma con un coste muy reducido una vez que ya has producido el juego. Lo que hemos hecho ha sido repetir el experimento con otro juego que se llama La Cortesía de España. En este caso contamos con el apoyo de la compañía de teatro clásico nacional y aquí ya disponíamos un poco más de fondos para hacerlo. Esto no está hecho con el Adventure, está hecho con un entorno de creación de juegos más profesional como es Unity 3D. Si van a Google Play pueden descargarse el juego y ver el resultado. También hemos hecho un experimento con este juego incluso tratando de ver si los alumnos prefieren jugarlo en una computadora o en una tableta. Actualmente estamos en otro proceso que es dentro de la cultura ¿podemos utilizar los videojuegos para promover algo tan diferente como es el interés por la danza española? ¿Podemos tratar de promover la cultura y tratar de atraer nuevos públicos a la danza? Una vez que los jóvenes van a ver un espectáculo del Ballet Nacional de España en general quedan maravillados. Es una presentación que tiene semejante fuerza, semejante vivacidad que incluso aquellos que inicialmente no les interesa mucho la danza generalmente pasan a estar interesados. Pero el problema es atraer a ese primer público para que vaya la primera vez. Entonces la idea es, nos propuso el Ballet Nacional de España si podíamos tratar de hacer un videojuego en este respecto. Y la idea es tratar de fomentar, impulsar y además mostrar los valores del Ballet Nacional y hacer que sea más conocido. La idea es que no sabíamos cómo hacerlo. Entonces planteamos un hackatón. Un hackatón es decir, poner a programadores, a diseñadores gráficos y a personas interesadas en el arte en un mismo sitio y decirles, bueno, estas son las ideas. ¿Sois capaces de en tres días desarrollar un videojuego? Aquí tenemos el resultado. En Un baile y un sueño, pueden ir a YouTube y buscarlo. Encontrarán el corto que en tres minutos describe el juego que se creó. Es un prototipo para tratar de motivar, basado en la historia de un niño que va a ver el Ballet Nacional, queda extasiado por ello y decide convertirse en bailarín y llegar a ser primer bailarín del Ballet Nacional y cuando él llega a ser primer bailarín, vuelve a ilusionar a otro niño y la historia se repite. En ese juego se trata de que los usuarios, los que jueguen, los alumnos tengan un conocimiento de cuáles son los cuatro tipos de danza fundamental el flamenco, la escuela bolera, las danzas regionales y la danza estilizada y también que tengan en cuenta cuáles son los principales valores como son el sacrificio, la perseverancia, la juventud, el entrenamiento diario que se tienen dentro del Ballet. Este es un proyecto que no está acabado, pero el cual estamos desarrollando ahora con el apoyo también de la Cátedra Telefónica Complutense en Educación Digital y Juegos Serios. Bien, esto solo es el primer paso. Nosotros creemos que los juegos en cultura tienen un gran desarrollo, sobre todo porque con los nuevos dispositivos de realidad virtual, de realidad aumentada, se van a permitir hacer cosas completamente diferentes. Vamos a poder vivir y participar en historias desde dentro. Actualmente ya hay dispositivos de muy bajo coste que permiten con un teléfono móvil inteligente lograr una plataforma de bajo coste de realidad virtual. ¿Qué decir, por otra parte, de utilizar el impacto que están teniendo nuevos juegos como pueden ser Pokémon GO para ser aplicados a distintos dominios, tales juegos como juegos en los cuales los alumnos se tengan que mover, o bien para enseñanza de la historia, o bien para visitas guiadas en entornos históricos o en ciudades? Pokémon GO, que es el que está de moda, pero está basado en un juego previo, que es Ingress, en el cual se utiliza el juego básico de conquista la bandera, en el cual tienes que hacer grupos, ir ocupando, entre dos equipos diferentes, de diferente color, ocupando zonas de una ciudad, por ejemplo. Bueno, todo eso tiene una gran aplicación con estos juegos geolocalizados para hacer visitas guiadas en la parte, sobre todo, de realidad aumentada, donde puedes, sobre la realidad, puedes, por ejemplo, presentar cómo era el entorno hace mil años. Actualmente, este campo está creando un nuevo interés industrial. Por ejemplo, se están creando versiones educativas de juegos comerciales. Por ejemplo, el juego SimCity de simulación tiene una versión educativa con SimCity Edu, en el cual, por ejemplo, se pueden abordar aspectos de contaminación. Pero también se pueden tratar de abordar otros aspectos. Y qué decir, por ejemplo, del juego que mencionábamos al principio, de Civilization, donde ha sido anunciado que va a tener una versión educativa. Por lo tanto, incluso la industria, la propia industria de entretenimiento, que es una industria mucho más importante que la del cine actualmente, por ejemplo, se está interesando también en los aspectos educativos. Esto significa que consideramos que los videojuegos educativos en general y los videojuegos en cultura tienen un gran futuro y un gran desarrollo. Bueno, pues nada más, agradecerle su atención y quedo a la espera de sus preguntas. La presentación estará disponible en la plataforma de compartición de presentaciones Slideshare, bajo mi nombre. Muchas gracias.